La paciencia que tiene Fermín con Rüdiger es para que la estudien en los colegios. Primero se choca y lo tira al suelo. Luego le dice que se levante. Fermín se quiere levantar, pero imposible, porque le coloca a los Rüdigers en la nuca. Encima lo empuja y le dice, ¿qué haces? Y por ahí se va Fermín, como si nada. La paciencia que tiene Ter Stegen con Rüdiger es para que la estudien en los colegios. Primero el alemán saca y Rüdiger dice que le da con el brazo cuando saca. Luego le intenta levantar, pero Rüdiger hace lo del saco de patatas y se toca la cara en plan, me acabas de matar. Pero se queda a cuatro patas mirando la jugada a ver qué pasa. Encima luego se ríe, o sea que le ha estado tomando el pelo. Pues Ter Stegen lo tiene que aguantar ahí y en la selección. La paciencia que tiene la min Jamal con Rüdiger es para que la estudien en los colegios. Jamal casi ni lo toca y se tira al suelo. Le pitan falta y encima Rüdiger luego lo tira. Para colmo luego se acerca corriendo y le dice, no te tires hombre. Qué paciencia hay que tener con Rüdiger. Para ser un Stewart hay que mantener la entereza en todo momento y en Vallecas está el más profesional de todos. Porque Rubén Peña aterriza en todo su gemelo y el tío ni se inmuta. O no le ha dolido o se está tragando el orgullo delante de la policía nacional y la grada del rayo. El caso es que Peña le pregunta, ¿estás bien? ¿Seguro? Él le debe contestar algo como que, claro, trabajo en seguridad. Bueno, un poco sí que ha dolido. He ahí un tipo arreglado, con clase, sofisticado, con buen gusto que va a ver el fútbol con... Bueno, medio arreglado, con media clase y por lo menos va fresquito de cintura para abajo. Ese tipo acaba de salir de una reunión de trabajo telemática. ¿Que por qué lo sabemos? Por esto. Nadie engaña a Hernández Maeso. Ni siquiera al joven Larsen cuando le dice... ¿Cómo? Pero si me agarra de aquí, es falta. ¿Pero cómo no pitas falta? Maeso tira de ciencia y le dice... ¿Por qué mires todo esto, Estrán? Ya sabemos quién presenta las noticias en Vigo. Hay una pregunta que azota a los monegros. ¿Se le está subiendo mucho a la gente del Castejón que le siga la tele? Sí, bastante. Demasiado. Pero además no puede. El Instagram está haciendo mucho mal. ¿A los que dicen eso de que se nos ha subido un poco los humos qué? No, hombre, no, no. Seguimos igual que al principio. Esto lo hace... Esto lo... Este año lo hemos estrenado, sí. Este año lo hemos estrenado. Ah, ¿que se mueve solo? Sí. ¿Esto cómo va? No tengo ni idea. Hay un chip en el balón, entonces la cámara sigue al chip. ¿Hay un qué? Un chip dentro de cada balón. Siga al balón. ¿Este es verdad, Gregor? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo he llevado un sensor que siga al balón. La inteligencia artificial. O sea, que este año en el que casualmente hemos venido los del día después, han empezado a jugar con la inteligencia artificial. O dicho de otra manera. Desde que venimos del club, vamos, somos la hostia.